Hola mis hermanos, muy buenas tardes, que la gracia de Dios sea con todos y cada uno Bueno, vamos a dar inicio hoy a nuestra reunión que tiene que ver con el aprendizaje de un atributo de Dios llamado el amor de Dios. Hemos platicado en algunas ocasiones pasadas, verdad, que tener un concepto del amor de Dios demasiado místico o emocional, bueno, nos lleva a unas incorrectas interpretaciones de las cosas que vivimos y las circunstancias, bueno, que Dios permite que vivamos y al mismo tiempo en nuestra madurez así que aprender hoy o recordar un poquito más acerca de qué es el amor de Dios es nuestro tema y bueno, gracias por cada uno de ustedes, vamos a ponernos en las manos de Dios a través de una oración agradeciéndole a Dios la vida, a Jesucristo mismo como nuestra esperanza y si hay un proceso de enfermedad entre nosotros, bueno, que el Señor nos lleve a la santificación a entenderlo mejor, sobre todo lo que he repetido muchas ocasiones gracias, bueno, que nos lleve a amar a Cristo y si dice la escritura, bueno, que aunque lloraremos juntos pero estaremos confiados en que Dios sepa hacer lo correcto vamos a orar, vamos a ponernos en sus manos, gracias a Dios por cada uno de ustedes por los esfuerzos que, más allá de hacer para ver que a Dios le estamos ganando o agradando o decir, por ganancia, creo que el esfuerzo se hace porque cada uno de ustedes está intentando pedirle a Dios que no sea, que esto no se vuelva la comodidad y al mismo tiempo ustedes puedan tener digamos, un esfuerzo más por crecer y desarrollar una fe más firme, más, decíamos que quien desconoce la teología es más fácilmente llevado a la mentira así que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios gracias a Dios por cada uno de ustedes y bueno, vamos a orar Señor, gracias le damos en esta tarde, primeramente por Cristo Jesús quien en nosotros es nuestro Salvador nuestro Redentor, Señor nuestra justificación y nuestra santificación gracias Señor por Cristo Jesús gracias por la Iglesia, Señor, gracias por el Pastor hoy queremos pedirte que nos enseñes, Señor cada uno de las cosas que platicaremos o que aprenderemos o que escucharemos, Señor que podamos ser fortalecidos tú conoces que si nosotros tenemos un cristianismo basado en sentimentalismos en manipulación en nuestras vidas, Señor, tienden a ser demasiado emocionales y muy poco maduras, Dios ayúdanos a entender que cada tema busca que te podamos conocer que podamos entenderte que podamos a la luz del Evangelio a la luz de la Escritura a la luz de la Biblia, Señor podamos entender quién eres tú para poder disfrutar, Señor lo que pasó en esa cruz así que ayúdanos hoy con el tema llamado el amor de Dios ayúdanos a entender tu amor de una manera más profunda de una manera menos, Señor ligera como a veces lo vemos enseña a tu Iglesia enseña al Pastor a todos que podamos vivir para la gloria de Cristo perdona nuestros pecados, Señor y ayúdanos a vivir una vida más santa y consagrada a tus pies sana a los enfermos, Señor si gustas si es tu voluntad soberana Señor, sanarlos sánalos y fortalécelos, Señor sé que algunas enfermedades lastiman nuestros cuerpos y nos duelen, Señor y apelamos a que tu mano, Señor que es sabia que es infinitamente misericordiosa haga su voluntad, Señor pero nosotros hacemos la parte que nos toca te pedimos, Dios que cada uno de los que hoy estemos enfermos o estemos en algún dolor o en alguna circunstancia de nuestros cuerpos podamos ser llevados a parecernos a Cristo en santificándonos más amándolo más, Señor y orando y entendiendo y descansando en tu palabra, Dios que tu pueblo pueda ser Dios amoroso y misericordioso a la luz del consuelo que recibe de ti en tus manos están nuestras vidas en tus manos está cada uno de los que escuchen Dios gracias en el nombre de Jesús amén y amén bueno pues vamos a iniciar con nuestro tema el tema de hoy es el amor de Dios hemos visto dos puntos que es intrínseco significa que le pertenece a Él que es algo que Él da yo no genero yo no lo obtengo si no es intrínseco es eterno vimos el segundo punto son siete puntos los que veremos durante este tema yo creo que lo acabamos hoy el primero fue el amor de Dios es intrínseco o sea le pertenece a Él es de Él lo da Él lo da número dos es eterno por cuanto Él es eterno el amor de Dios es eterno por lo tanto cuando Dios derrama ese amor sobre la vida de la iglesia ese amor es eterno que es la manera en que Romanos 8 los últimos seis o siete versículos nos recuerdan el amor de Dios hacia la vida de la iglesia y bueno y hoy estaremos viendo los otros seis cinco más que temas así que me voy a mover para comenzar hacia el tema ahí está ese es nuestro tema de hoy el amor es soberano bueno vamos a leer nuestras hojas al respecto bueno usted no tiene sus hojas pero usted puede leer lo que en su pantalla viene no sé la verdad quiero preguntar si se está logrando observar lo de la pantalla ya que como yo uso el celular si logran leer y escuchar lo que en la pantalla viene eso es si logramos ok si bueno el amor de Dios es soberano esto dice nuestra pantalla también es evidente en sí mismo ya que Dios es soberano y es uno de los atributos que ya hemos platicado ya que Dios es soberano bueno entonces no está obligado para con nadie recordemos que la palabra soberanía nos recuerda una persona que es dueña señor un rey verdad entonces es bueno recordar ese atributo y es un atributo que para nosotros nos ha servido conocerlo ya que cuando decía Spurgeon que para todos los cristianos la soberanía de Dios debería de ser la almohada en la cual nosotros descansamos nuestras cabezas ¿por qué? porque hay cosas que no podemos explicar es decir soberanía es de una persona que al ser rey sobre mi cuerpo sobre la vida sobre la propia muerte sobre la enfermedad sobre lo que es nuestras ganancias nuestra economía nuestro el mundo entero hace lo que quiere entonces soberano significa que yo tengo que entender ahora pero cuando digo que Dios hace lo que quiere la soberanía no significa que sea un Dios que anda viendo cómo inventar el dolor y cómo hacer que los cristianos los hijos sus hijos sobre todo se duelan o tengan problemas o anda viendo ahí como decimos cuando los niños que usted los pierde cinco minutos y ya le quemaron la casa Dios no es así cuando yo digo Dios soberano que hace lo que quiere tampoco se va a prestar ni usted se debe prestar aquí el bando haciendo lo que quiere en un sentido ilógico en un sentido de de diversión solamente por divertirse nunca cuando digo que Dios es soberano y que hace lo que quiere todo está sometido a quien es él eso significa que él es misericordioso sabio santo puro entonces más allá de los demás atributos que podemos decir con eso nos recuerda que cuando yo digo Dios tú eres un Dios soberano tengo que decir y sabes lo que haces y todo lo que haga resultará en tu gloria aunque yo no lo entienda y aunque la iglesia llore conmigo y lloremos todo lo entenderemos cuando fuese el momento hoy Señor solo reconocemos tu mano oramos para que pueda ese proceso llevarme a amar más a Cristo más que a mi propia vida más que a mi propia familia pero entiendo que tú eres soberano es decir todo lo que haces lo haces como quieres con quien quieres a la hora que quieres pero sin duda alguna todo está basado y todas tus decisiones se basan para tu gloria con tu santidad con tu poder con tu amor con tu misericordia así que si yo reconozco que Dios es todopoderoso pero no me ha cambiado la circunstancia eso no quita que sea todopoderoso eso me da acuerda que entonces él está usando un atributo como su sabiduría como lo es para llevarme a Cristo o al conocimiento más o a que mi vida ame a Cristo más es decir la soberanía de Dios es mi descanso porque yo me puedo echar la culpa y decir por hacer esto o por no hacer esto o porque mi familia hizo esto o no hizo esto regularmente es la forma en que mediemos la soberanía y cuando los pastores tampoco aceptamos la soberanía de Dios sino que le damos a Satanás más fuerza sino que a tu pecado le damos más fuerza sino que lo que no hiciste entonces comenzamos a inventar cosas o doctrinas falsas para decirte bueno Satanás te está condenando o tienes un pecado familiar y por eso te está yendo así en lugar de decirle a la iglesia miren ya basta Dios es soberano ámalo solo porque te ha salvado no lo ames porque te tiene que dar cosas y no te las da y yo tengo que buscarte pretextos para que Dios se vea bien pero he cometido errores al querer hacer que Dios se vea bien contigo cuando Dios se ve bien cuando en la cruz nos salvó Dios se ve bien en la cruz solo observa la cruz es Dios viéndose bien como Dios se mira bien no necesita la ayuda de ningún pastor no necesita la ayuda de que alguien quiera hacerlo ver mira si te enfermaste pero mira ahorita Dios te va a sanar porque yo quiero que tú veas bien a Dios y lo aceptes pero yo estoy equivocado y estado hoy todos enfrentando los errores o lo que nos habían enseñado y no habíamos detenido para ver si así era cierto según los vereanos en el libro de los hechos hoy bueno estamos aquí dando la cara y enfrentando lo que haya que enfrentar pero con valentía por la gracia estamos aquí entonces reconocemos que hubo errores reconocemos que estamos aquí para alinearnos a lo que Dios desaprendiendo lo mal aprendido y aprendiendo la doctrina aquí estamos vamos esos de valientes podemos habernos sido por la misma pero reconocemos que preferimos crecer y entender la doctrina que quedarme en mi propia forma necia necia en un término muy santo aferrada aquí estamos entonces bueno la soberanía de Dios es algo importante ahora si yo llevo que el amor de Dios es soberano bueno eso me dice de manera resumida que lo da a quien quiere eso es lo que me dice tal vez a mi no me gusta porque yo quisiera mover el amor de Dios a mi gusto o ganármelo a mi gusto porque le digo que muchas veces al humanizar a Dios como yo lo creo que el debería de ser lo humanizo y entonces digo bueno si yo a mi esposa me la gano dando dinero o comprando esto o llevándola acá o comprándole esto bueno tal vez a Dios me gano su amor y entonces entre más haga entre más no haga yo me gano el amor de Dios yo te voy a decir bueno eso es incorrecto verdad porque Dios no es humano y creo que eso es suficiente es más Dios es infinitamente lo que nos permitió conocer de él aún es limitado o sea aún que usted se pare aquí y me diga ese pastor que se cree que puede hablar de los atributos de Dios cuando ni siquiera es una persona de un nivel de académico teológico no pero la Biblia no me lo pero la Biblia no me no me ordena que sea yo de académico teológico súper elevado la Biblia solo me dice que confía en ella y que yo en ella encuentra encontraré quién es Dios o sea la Biblia tiene la capacidad de educar al campesino y de educar al licenciado o al ingeniero no digo por si alguno de nosotros nos han vendido que necesitamos el instituto o que necesitamos ahora que es bueno sin duda alguna pero que no lo necesitamos también o sea lo que ahora que tenemos que prepararnos si es bueno pero no necesitamos que eso sea lo que a mí me haga ver que conozco a Dios la Biblia es suficiente para conocer quién es Dios y lo que dejó revelado a Dios en la Biblia es suficiente y no por eso nosotros podemos decir que ya conocemos a Dios no lo que permitió que de él conozcamos está revelado en la Biblia y aún hermanos él es mucho más grande superior infinitamente nuestras palabras lo que nos permitió hablar en nuestro idioma es digamos es lo limitado y si lo describimos decimos eso ese digamos cuando leo algunas veces a Jonathan Edwards y describe o bueno ya me voy más atrás si leemos a hombres como Martín Lutero o aún más atrás a Agustín de Hipona o a Calvino o sea hombres uno dice o sea como estos hombres logran hablar con tanta propiedad y uno dice qué frases tan hermosas bueno aún el hombre más preparado y que pueda decir frases de Dios que uno se queda muy digamos con el ojo cuadrado aún todo eso aunque ese hombre logró lo máximo en nuestro lenguaje en nuestro idioma humano logró lo máximo para escribir a Dios no le llega en nada Dios es infinitamente superior Dios es es alguien que no podemos conocer a menos de lo que ya nos reveló que lo conozcamos esto es lo que estamos hablando aquí pero usted nunca piense que puede llevar a Dios a la misma conducta humana al mismo nivel de un humano porque entonces las cosas que viva no las va a entender porque usted dirá bueno si yo fuera Dios yo lo voy a yo lo hiciera si pero tú y Dios no se comparan absolutamente en nada entonces ubiquémonos verdad dejémonos de sentir esa superioridad y comencemos a descansar en la soberanía de Dios sobre todo en el tema que hoy estamos viendo el amor de Dios cuando es soberano el amor de Dios soberano bueno entonces continuamos con nuestro tema esto también es evidente el amor de Dios es soberano en sí mismo porque Dios es soberano él no está obligado para con nadie eso significa un rey un dueño un señor un amo eso es lo que estamos recordando Dios es su propia ley no depende absolutamente de nadie él es quien decide o sea Dios es quien determina su propia accionar nadie lo determina es bueno las lágrimas sin duda alguna es bueno pedirle sin duda alguna él nos mandó a orar él nos mandó a orar por nuestros procesos de enfermedad él nos mandó a orar por nuestras situaciones y circunstancias ahora que yo me ponga en una posición de que entonces está obligado a la respuesta es no no está obligado a absolutamente nada y no por eso deja de ser un Dios infinitamente misericordioso e infinitamente lleno de amor y bondad pero no como yo la quisiera yo les he dicho que hoy en día es más común decir bueno si Dios es amor lo obvio es que no me condena al infierno si pero ese es el amor tuyo pero si tu propio amor traicionas si tú dices amar a la pareja amar al amigo amar a tu trabajo amar a tu mamá amar a tu papá amar a tus hijos y nosotros mismos si ese amor no es suficiente y no lo es y lo reconozco y no lo es es claramente nuestro alejamiento de verdad o sea la forma de amar nuestra es corrupta así que nunca midas a Dios somos corruptos nunca midas a Dios con tu amor porque ni tú mismo ni yo mismo lo damos a nuestros propios hijos y familias es cierto que el 90 al 80% de amor si podemos cubrirlo a nuestro nivel pero tú y yo sabemos que cuando gritamos que cuando maldecimos que cuando herimos y lastimamos a esas personas que amamos con eso nuestro amor es corrupto entonces si nosotros queremos llevar a Dios a decirle Dios tú tienes que amar como yo amo yo te diría no no quieras humanizar a Dios mejor conozcamos el amor de Dios al menos como dejó revelado y como en esta clase podemos ir aprendiendo un poco más de ese amor bueno continuamos Dios es su propia ley actúa siempre de acuerdo a su propia voluntad real así pues si Dios es soberano y es su amor se desprende y es amor se desprende necesariamente que su amor es soberano porque Dios es Dios obra como gusta porque es amor ama a quien quiere tal es su propia y explícita afirmación en romanos a Jacob amé más a Esaú aborrecí no había más objeto de amor en Jacob que en Esaú ambos habían tenido los mismos padres ambos habían nacido al mismo tiempo puesto que eran gemelos con todo Dios amó al uno y aborreció al otro ¿por qué? porque le agradó hacerlo así digo y eso es bien duro hermanos digamos este texto lo ocupamos en algunas ocasiones cuando hablamos acerca de la elección y bueno hacemos esa misma pregunta y recuerdo que el pastor R.C. Sproul él fue un poco más profundo e intentó decirles a las personas que hagamos una reflexión porque la mayoría podía decir que bueno digo cuando pensamos que el amor de Dios es algo tan ligero decimos bueno es que es fácil que Dios en un digo en alguna forma actúe a mi manera pero nunca vamos a lo profundo verdaderamente de lo que consideramos debería de ser el amor la pregunta sería aquí porque es más bien solo recordar la teología ¿quién de los dos se merece ser amado? ¿quién de los dos? digo porque el aborrecimiento no nos sorprendería sorprender a la gente la sorprende el aborrecimiento cuando dice a Esaú aborrecí inmediatamente como su concepto de amor es que Dios es ligero dicen ¿cómo creen que Dios va a aborrecer si Dios es amor? y le sorprende más eso a nosotros la iglesia que tiene el conocimiento de que la depravación existe la respuesta la pregunta no es ¿por qué aborreció a Esaú? eso es de ley o sea aborrecernos es ley o sea yo me tengo que sorprender ¿por qué amó a Jacob? esa es la sorpresa ¿verdad? la sorpresa no es que haya aborrecido a Esaú yo me pregunto ¿cuál de los dos? de estos dos hijos y ponga su nombre usted ahí y ponga el mío y dígame ¿quién merece ser amado? y ponga el de hombre más santo como Nicodemo y ponga el de hombre más vil como Hitler y dígame ¿quién de los dos merece ser amado? Nicodemo porque vivía conforme a la ley porque era una persona que era un príncipe entre su pueblo porque su edad anciana le podía tener por eso Nicodemo merecía ser amado no Hitler merece ser amado porque destruyó lo más fácil es que digamos aborrecerlo pero la verdad bíblica es que los dos son aborrecidos ante Dios lo mismo Jacob lo mismo Saúl lo mismo usted y lo mismo yo vamos a ubicarnos con humildad con sencillez vamos a humillarnos ante Dios y reconocer que ninguno de nosotros merece ser amado por Dios merecemos ser aborrecidos esa es la correcta la correcta es que pastor yo no merezco el amor de Dios yo merezco ser aborrecido porque nada más sencillamente porque todo lo que de Dios es yo digamos hoy me refiero a estar sin Cristo porque claramente entendemos que la elección es digamos viene después de la depravación es decir la depravación es nuestro estado natural la elección ya es un acto que Dios hace por gracia pero bueno estoy hablando que en una posición de todos los humanos sin Cristo sin ir a Cristo todos los humanos merecemos la muerte aborrecidos todos los humanos ya tenemos fecha de ejecución necesitamos correr a Cristo para ser liberados estar en paz con Dios y tener un abogado pero aquí podemos observar que digamos viendo como deberíamos de verlo porque usted tal vez hoy lo pudo haber visto y decir pero por qué aborreció a Saúl a Esaú que hizo bueno yo me adelanté y de todos los tengo enfrente para haberles llevado a preguntarles pero la realidad es que aborrecer a Esaú es normal es decir es normal que Esaú y todos todo el mundo y toda la humanidad entera seamos aborrecidos por Dios porque podrá usted decir ya digo habrá personas que podrán decir no es que si hay gente buena bueno la vida dice que no hay ni uno la vida dice que todos estamos muertos en nuestros pecados en nuestros delitos y creo que la escritura nos ha enseñado a creer que ella es inerrante infalible y no la negociamos creemos que la escritura es verdadera cuando dice que todos absolutamente todos pecamos y absolutamente todos estamos condenados porque nuestra naturaleza aborrece todo lo que Dios es así que nuestro problema es que nuestra naturaleza está muerta físicamente estamos vivos pero espiritualmente estamos muertos necesitamos un milagro que Dios ejerce y entonces cuando ese milagro llega nosotros comenzamos o nacemos de nuevo y comenzamos a amar a Cristo y su palabra bueno entonces dice Jacob amé ya en aquí deberíamos de saber porque Jacob fue objeto de su amor como aquí dice porque porque a que diferenció nada solo porque Dios quiso nada más por eso porque los dos no habían ni siquiera nacido los dos eran hijos del mismo papá es decir los dos nacieron al mismo tiempo porque eran gemelos me pregunta entonces que vio Dios en Jacob porque eso es lo que nos debería sorprender porque Jacob y Esaú los dos deberían de ser aborrecidos eso es lo normal la sorpresa no es que lo aborrece a uno la sorpresa es porque ama a Jacob porque lo amó la respuesta es lógica porque así lo quiso porque así le agradó y porque nadie le puede decir a mí me rindes cuentas nadie le puede decir a Dios a mí me das cuentas de lo que tú haces o de lo que tú dices nadie seguimos la soberanía del amor de Dios se desprende necesariamente del hecho de que no es influido por nada que haya en la criatura bueno de ese texto y demás logramos observar que la elección de Dios en la salvación de la iglesia es no es influida por absolutamente nada que haya en la criatura por cuanto decidió amar a Jacob aún cuando estos no nacían entonces cuando no nacían ni bien ni mal cuando pero lo que Dios es congruente con su doctrina por lo tanto podemos observar que lo que Dios hizo al amar ese es un acto de misericordia de gracia entonces continuamos de ahí el afirmar que la causa de su amor reside en el mismo no en ninguna criatura eso de ahí lo hemos platicado es sólo otra manera de decir que ama a quien quiere Dios ama a quien quiere y usted debería de gozarse porque esta verdad no es más que algo que nos debería de humillar y llevarnos al gozo de saber que en verdad yo no lo genero y por eso se tiene que dejar de esforzar no debe de esforzarse más y por eso tiene que dejar de ser alguien que lo está intentando con sus pocas o muchas fuerzas no tiene que intentarlo más pero tiene que gozarse de que el amor de Dios no lo gana el amor de Dios está sobre la iglesia el amor de Dios es sobre nuestras vidas y nunca debemos de medirlo a la luz de las cosas que tengo o no tengo aunque esas cosas que tengo o no tengo son una señal que el amor de Dios me está llevando de la mano ¿por qué? porque el amor de Dios concluirá en mi ser llevándome a ser semejante a su amor ¿qué significa eso? que si yo amo algo como lo material como la propia familia y lo digo con mucho temor y reverencia pero Dios nos va a llamar a amarlo a él sobre todas las cosas eso significa que su amor se nota en las circunstancias que estás viviendo yo sé que es difícil decirle a Dios ay que bonito se ve tu amor en este proceso de economía ay que bonito se ve como me amas ahorita que estoy enfermo no yo sé que no yo sé que es difícil que alguien pueda recibir un mensaje la única buena noticia es que este amor está por encima de eso tal vez usted y yo en algún momento no podamos ver por la nube de un proceso de enfermedad no podamos ver lo hermoso del amor de Dios pero el amor de Dios está ahí y entonces es el que nos va a sostener y no estoy aceptando que nos regresaremos y despoticaremos y maldeciremos nunca estoy diciendo que lloraremos y a veces podremos decir como Jesús padre porque me has abandonado pero no en el sentido estricto de que él estuviese quejándose o la expresión no está implicando una persona que desconoce de quien está hablando más bien es un momento difícil y su humanidad habló así seremos nosotros un momento difícil y tendremos que decir señor que está pasando porque porque no somos super hombres porque tendremos que ir a él y llorarle y decirle señor sana prove fortalece y aún cuando hayamos terminado todo eso tendremos que decir pero que se haga tu voluntad porque eso siempre será bueno y hay muchas cosas o pocas cosas que no nos sabremos explicar pero lo único que sí sé es que aquel que lleva tu vida y mi vida siempre va a terminar en que su gloria se vea bien y eso es bueno si no hermanos estaríamos perdidos si dependiéseme de nosotros estaríamos perdidos hermanos gracias a Dios que él nos toma él nos preserva y aunque pasemos por la sombra de valle y de muerte él es el que nos lleva así que pasaremos de ahí que al afirmar que la causa de su amor reside en él mismo es sólo otra manera de decir que ama a quien quiere supongamos por un momento lo contrario supongamos que el amor de Dios fuera regulado por algo externo a su voluntad en tal caso su amor se regiría por unas reglas y siendo así Dios estaría bajo una regla de amor de manera que lejos de ser libre sería gobernado por una ley ahora estamos pensando bueno si le damos lugar a las personas que piensan que el amor de Dios se regula a través de la ley de digamos entre más le doy el más me da entre más yo lo ame el me ama entre más me esfuerce el me va a dar más y entonces bueno Dios ya estaría sometido a algo externo que tenga que cumplir él la realidad es que eso disminuye porque al final quien puede decidir en donde estará es como cuando hablamos acerca de que si en esa cruz el señor Jesús venció todos los pecados o solo algunos pecados y esos algunos que no venció me toca vencerlos a mí mi pregunta sería quien tiene la lista que pecado Jesucristo si venció y gritó consumado es y cual no verdad o sea cual es el que yo tengo que vencer yo mismo cual pecado es el que me condena que Cristo no pudo vencer pero que si me condena porque gritó consumado es y al final el pecado aún me va a destruir bueno esas son las preguntas que hemos contestado cuando tuvimos la oportunidad de hablar un poquito acerca de la expiación hoy bajo esta misma premisa llegó el amor verdad si el amor dependiese de una regla que yo tengo que cumplir bueno quien me dice donde está la regla casi siempre en los templos dicen que no nos dicen pero la forma en que nos hacen vivir como intentando ganarnos el amor de Dios diciendo nunca peques tienes que trabajar mucho servir al señor ahora eso no no es que hay que hacerlo claro que hay que hacerlo nunca tienes que pecar y tienes que servir al señor pero la forma en que lo dicen es como bueno si en algo de eso fallas cuidado porque habrás perdido el amor de Dios y para recuperarlo cuesta mucho ahora nosotros tenemos que entender que no el amor de Dios y la gratitud que siento por ese amor que ya está dado en esa cruz me hace servir me hace dar me hace amarlo ¿no? digo una cosa es pelear para ganar y otra cosa es pelear como alguien que ya ha ganado no por sus méritos sino por los méritos de Cristo una cosa es ir como alguien que busca ser justificado a ir como alguien que un pecador que ya ha sido justificado es decir es una diferencia enorme entre ir para que él nos ame o ir como alguien que ya es amado ¿verdad? creo que es más congruente responder al amor de Dios por lo que ya hizo en la cruz por la vida de la iglesia continuamos dice Efesios 1 4 y 5 en amor es el final del capítulo del versículo 4 en amor nos predestinó para adopción de estos términos ya hemos platicado ¿verdad? predestino es pre-antes destino así que bueno hizo o el destino desde antes ¿verdad? para adopción bueno ya entendemos que significa ser hijos ser llamados ser hijos adoptados hijos la adopción es una podemos decir que es una doctrina hermosa ¿verdad? la doctrina de la adopción significa que no éramos hijos significa que andábamos por ahí siendo de otro padre significa que éramos de otra sangre significamos que éramos de otro apellido significa que éramos de otra naturaleza la Biblia describe que éramos por naturaleza hijos de desobediencia ahora cuando él nos adopta la pregunta sería ¿es una adopción simple o una adopción plena? porque la ley civil maneja adopción simple y adopción plena y bueno yo puedo decir como yo estoy contaminado que la adopción es ligera que entonces ahí me adoptó ahorita me adopta pero mañana me bota ¿por qué? porque le salí mal hijo y yo le pregunto hermanos ¿quién no es mal hijo? ¿quién de nosotros se mira al espejo y le dice señor? hoy yo prometí leer y no leí hoy prometí no pecar y no y pequé ¿qué haces? ¿por qué me amas? ¿por qué no me desechas? y tú sabes que la gracia de Dios está a ti te conserva te mantiene y al otro día te dice levántate y agradeceme la vida y al otro día te dice ora a mí porque aquí estoy y al otro día te dice estate atento porque la hoy estarás leyendo y podrás recordar verdades que a tu corazón fortalecerán es decir de pronto leemos y podemos saber que Dios está diciéndonos iluminándonos un texto y tú sientes que tu piel tus ojos se te llenan de lágrima tu piel se te hace chinita cuando lees un texto y sabes que Dios está recordándote que la palabra de Él es verdadera en ti cuando todas las veces que te miras al espejo le dices ¿por qué estoy aquí? ves al vecino y dices es que el vecino es mejor sin duda alguna Dios te adopta pero la escritura la adopción no la maneja como un concepto de ahorita eres hijo mañana te des hijo hoy eres hijo y mañana ya no no la adopción que Dios maneja en su palabra es una adopción plena una adopción total una adopción en cual te da su apellido te da una nueva naturaleza que es semejante la de Él y entonces entras a ser parte de sus hijos y Jesucristo se vuelve parte te vuelves parte del cuerpo de Cristo entonces díganme quien se arranca un dedo y lo pone por ahí y dice eras mío pero ya no la lógica es que no es así ¿verdad? la lógica y la digamos habrá gente que está loca y hará cosas así pero estoy hablando que la regla general es que el cuerpo está hecho para que todos estemos con Él es decir completos la regla general es esa bueno quien hoy se quita un brazo el corazón digo cualquier parte del cuerpo y dice no me sirves eso la Biblia nos recuerda que para nosotros en la adopción Dios nos ha hecho parte de su cuerpo y por razones lógicas que no debemos ni siquiera de pelear la adopción es por siempre y el ser cuerpos es por siempre eso significa que la salvación es por siempre eso significa que la salvación no se pierde la adopción no se pierde el que es hijo siempre hijo el que forma parte del cuerpo y es del cuerpo siempre será del cuerpo no importa que brille o no brille no importa que sepa mucho o no sepa mucho lo importante es que camine amando a Dios por lo que hizo en esa cruz y eso es una señal de que esa persona ha nacido en la luz tal vez no maneje toda la teología y yo se lo he dicho algunas veces y casi siempre a las bueno platicando con mamá con papá o con algunas hermanas yo les digo a veces yo entiendo que la teología se nos complica a todos y nunca 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 he buscado que ustedes compitan nunca y ustedes me conocen los que me conocen pero siempre he insistido en que la estudiemos y siempre insistiré en que la estudiemos y nunca me he puesto a competirlos y decirles aquí a ver quién es el mejor o aquí es una obligación de a fuerza no eso estoy seguro porque sé quién tengo y sé el pueblo que tengo o que Dios me permite tenerlo digo en humildad pero le he dicho a los hermanos y hermanas que se me acercan y me dicen se me complica un poco la doctrina le he preguntado pero crees que Jesucristo es salvador de tu vida si crees que murió en la cruz del calvario por ti si bueno eso es suficiente es decir yo te voy a estorbar siempre y yo siempre voy a estar como un pastor que intenta estorbarte y decirte apréndete las 10 doctrinas apréndete los textos explícamelos pero esa es mi obligación pero para ser salvo solo necesitas creer que él es el salvador de tu vida y que tú eres imposible salvarte por ti mismo y que la salvación viene de él por lo tanto que tu vida viva de acuerdo a eso que dice creer y eche de ganas eso es lo que para mí al final digo porque el hijo no te hace que te sepas toda la teología que bonito es ser hijo y saberse toda la teología digo eso ya es eso es bonito vamos no quiero decir que necesariamente me recargo en que tengamos que decir bueno el pastor acaba de decir que no importa la doctrina lo que importa es que reconozco que Jesús es salvador y sin duda alguna que las salvaciones por gracia sin duda alguna y que el señor Jesús es el único que realmente es el mediador y sin duda alguna eso es una verdad pero no estoy diciéndote que nos conformemos con eso reconozco que hay hermanos entre nosotros que les cuesta más aprender más conocer la teología y por eso les digo hermanos la teología está de más ante la verdad de que Jesucristo es salvador del mundo de que tú no eres salvo más que por gracia que tus méritos y tus obras no sirven que Dios te ha salvado por gracia ¿crees eso? ¿crees que Dios mandó a su hijo al mundo para morir por la iglesia? ¿crees eso? ¿crees que el señor ha lavado tus pecados y que tus pecados presentes pasados y futuros se han quedado sepultados? ¿lo crees? sí eso es suficiente ama a tu Dios por eso ama a Cristo por eso intenta luchar cada día por agradarle más solo por esas verdades que dices reconocer hoy permíteme como pastor estorbarte para que no seas cómodo enseñarte doctrinas enseñarte el evangelio enseñarte cómo testificar llevarte hacia un examen de tu interior para ver si eres cristiano y estás en la fe permíteme eso pero si alguna de estas cosas no eres el que va el que va un paso más o el que lo hace como uno quisiera quiero que sepas que eso no te salva te salva lo que tú crees de Cristo pero esto es que yo sin duda alguna pero siempre he dicho bueno hasta hoy es lo que Dios nos permite tener pues sea Dios bendito por las ovejas y por el pastor que hoy tenemos y oremos porque el Señor siga levantando más pastores y siga salvando más ovejas bueno seguimos entonces dice en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí ya entendemos que somos un regalo de Dios para Cristo es decir Dios nos salva para sí mismo no nos salva para la gloria mía o yo tengo gloria en eso Dios me salva para su gloria el que se mira bien es él salvando un grupo de pecadores un grupo de depravados él los salva y entonces los ángeles ahora no los salva por sí solo sino mediante Jesucristo eso significa mediante la gracia mediante el sacrificio mediante la redención mediante ese sacrificio espiatorio sustitutivo entonces nosotros tenemos que entender que somos hijos por ese sacrificio y mediante ese sacrificio nosotros hoy pasamos de la muerte a la vida de ser no hijos a ser hijos la pregunta es que algún mérito que vio en nosotros digo que mérito vio Dios en ti antes de que nacieras bueno ninguno ahora si hubiera venido a cualquier edad a verte que te encuentra de bueno nada porque aún desde pequeño ya demostramos que somos enojones que somos soberbios no nos gusta compartir no nos gusta que nos digan nada aún desde bebés lo dijimos una vez si tú a un bebé le quitas algo y él te agarra con fuerza si ese bebé tuviera 25 años la mano al menos te la marca pero bueno no sientes mucho porque el bebé tiene meses pero si ese bebé lo llevas a una edad grande te está dando un jalón duro ¿verdad? entonces con eso te das cuenta que quien de nosotros tiene algún mérito para haber sido amado no la respuesta es esta según el puro afecto de su voluntad es decir porque te amó Dios y eso es bueno porque también significa que si su amor es sin que nada has hecho significa entonces que aunque hagas lo que hagas no lo perderás es decir eso también es una verdad porque si yo me subo a que la verdad que el amor de Dios yo lo gano entonces que crees también lo pierdes si yo digo que el amor de Dios yo mismo lo tengo que crees también lo puedes perder entonces es mejor ser doctrinales y sanos porque la Biblia te enseña que el amor de Dios es según el puro deseo de su voluntad el puro afecto de su voluntad eso es una señal de que aunque yo no tenga nada bueno para amarme mi pregunta es y que tienes de bueno para que te ame hoy nada sigue siendo su voluntad amorosa y el sacrificio de Cristo lo que nos hace que mantengamos su amor o que estemos en su amor no es decir hoy en día seguimos haciendo todo lo posible para que él nos odie pero quiero que sepas que así como no encontró nada para amarte tampoco encontrará nada para dejarte de amar porque cuando él decidió amarnos una sola vez entonces esa sola vez es para siempre esto es lo que nos dicen los textos bíblicos donde estaban antes no lo sé pero hoy aquí están es decir antes estaban en la Biblia el problema es que nosotros leíamos textos que muy comúnmente digo si usted hoy con permiso y lo hablo con un permiso honesto porque al final usted tiene pastor y debería de decirle pastor puedo escuchar tal predicación o tal predicador digo lo digo en congruencia a la sumisión a la obediencia porque hoy en día hermanos hay cada predicador que está subiendo sus cursos y ya saben que yo tengo ese pequeño detalle de estar viendo o sea de pronto me pongo a ver y escucho que onda para donde estamos los modernos hacia donde está la predicación moderna que sucede con ella y cuando la escucho o escucho muchas de las cosas que están hablando digo aso en serio que estamos alejándonos cada día más digo yo a veces y le quisiera yo preguntar a los que están conmigo hace 15 años preguntarles si de verdad algún día fui así porque yo me digo bueno si fui arminiano pero no de ese escandalazo no yo no era así digo me persino o sea puedo si fui arminiano y prediqué asuntos que tienen que ver con ganarse a Dios a través de las obras o sostener a través de la vida santa tu salvación si lo reconozco y aquí estoy pero hoy en día hermanos ya no se pasan en serio que se pasan y hablo de los predicadores que no estoy hablando de Maldonado que ese ya es un hereje ni estoy hablando de los que hoy ya tenemos como herejes sino estoy hablando de los predicadores de Jalapa que escucho y dice en verdad vamos a centrar tanto estas predicaciones en el hombre en serio tenemos que prometerles que si tienen fe van a poder obtener salud nada les va a pasar que nada los va a tocar esta pandemia en serio eso es lo que estamos predicando hoy en día que Dios nos ama tanto que no va a permitir que nos pase nada digo si vamos para el final digo creo que hoy es más que nunca tenemos que decirle a la iglesia que estamos en un momento en donde nuestro cuerpo se va a enfermar peor por la comida por las ondas de microondas de microondas unos como se llaman las del 5G este asunto que está sucediendo atrás de nosotros la pelea por los alimentos por la pelea por los químicos la pelea por la luz vamos hacia peor o sea si antes el cuerpo de nuestros abuelos era más reacio hermano nuestro cuerpo comiendo salchicha comiendo maruchan comiendo hermano no puede el cuerpo no va a dar mucho digo no no lo podemos decir a la iglesia no tranquilo tu economía va a estar súper poderosa tu salud súper poderosa digo y más que día hay que decirle hermanos la salud va para peor digo y no para peor porque se hay un fatalista sé que hay personas que pueden decir hermano pastor yo me estoy guardando está bien pero digo estoy hablando que la humanidad en un sentido total vamos para la tecnología peor no para la comida peor para la gripas y virus peores digo por qué no prometer algo que realmente la biblia toma como una promesa segura por qué no recargar la fuerza de nuestros oyentes en lo que cristo ya hizo por qué recargar la fuerza de lo que nos oyen en las cosas temporales si hermanos vienen más problemas o sea vienen más complicaciones digo yo sé que usted puede decir pastor ay que fatalista usted no ayuda de mucho bueno yo te diría que digo no quisiera yo decirte que bueno vienen cosas complicadas si la biblia nos permite Mateo 24 tener de él una referencia digo yo que más quisiera hermanos decirles no hermanos viene en el futuro lo mejor en el futuro viene no no digo no sé eso es eso es eso es más armeniano verdad tampoco les voy a decir uy viene lo peor y en el sentido estricto mañana mismo estaremos todos siendo digo no lo sé verdad si la persecución será mañana no pero no o sea no quiero hablar tampoco en ese sentido pero vamos para peor la biblia dice en Pedro no que este no en Timoteo no Pablo diciendo que en los últimos tiempos o en estos tiempos pues el mal irá en aumento y digo bueno en fin el caso es que yo no soy Dios Dios es soberano él está llevando este mundo y sabe lo único que yo alcanzo a ver es que en lugar de que el digamos nuestra atmósfera nuestros cuerpos nuestras comidas mejoren bueno hay muchas y no me refiero a lo que comemos nosotros en lo personal sino me refiero a lo que en el mundo va a pasar con la comida con la forma en que se preparan las cosas digamos cosas que aún están más lejos de lo que nosotros en una pequeña ciudad podemos ver bueno seguimos estamos ahí díganme un amén en el chat cuarto el amor de Dios es infinito todo lo referente a Dios es infinito su substancia llena los cielos y la tierra su sabiduría es ilimitada porque él conoce todo el pasado todo el presente y todo el futuro su poder es inmenso porque no hay nada demasiado difícil para él así mismo su amor no tiene límite tiene una profundidad que nadie puede sondear una altura que nadie puede escalar una longitud y una anchura que están más allá de toda medida humana esto se nos indica hermosamente en Efesios capítulo 2 versículo 4 dice así pero Dios acuérdense que el pero es bien hermoso en la escritura ya lo dijimos en nuestro estudio de Corintios aún en el Gálatas que cuando nos encontramos un pero en la Biblia al menos en las cartas teológicas digo en las cartas pavinas en el Nuevo Testamento el pero es el parteaguas verdad pero Dios así que deberíamos de saber que el 3 viene con una noticia que nos es contraria que nos es condenatoria que nos es lapilatoria y entonces el 4 debería de decir es 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 el pero es lo bueno es que Dios el pero es pero Dios que es quien tiene la última palabra y quien decide pero Dios es decir esto es lo que Pablo está diciendo a los Efesios aquí dice pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó dice Efesios 2 es que estoy buscando el 2 3 nada más para poder recordar un poquito el 2 3 dice así entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás y entonces viene el 4 pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó ahora creo que podemos entender que la misericordia de Dios es el amor de Dios es infinito por eso el tema bueno nos recuerda que Dios al ser infinito su amor es infinito creo que la palabra infinito significa para todos nosotros algo que no tiene fin o alguien que no tiene fin en el sentido divino verdad por lo tanto su amor no tiene fin eso significa que podemos tomarlo como un río que nunca se agota un río que nunca se acaba un río que por mucho que lo gastemos no se acabará por eso es que decimos muchas veces que el amor eficaz para con la iglesia el amor de Dios que es según Romanos capítulo 8 el amor de Dios es especial el amor de Dios para con la iglesia es único no lo podemos medir cuando quisiéramos decir es que Dios ama a todos porque corrompemos el amor que Dios ahora Dios ama a todos si digo Dios es amor Dios tiene ira con todos si excepto si van a Cristo así que yo no te voy a explicar quien es Dios porque ya lo dije hace unos minutos lo que nos permitió revelar de él tampoco significa que yo pueda decirte mira Dios es así es y así no lo que si puedo decirte es que en él habita la ira la justicia y el amor y él mismo tranquilamente las puede llevar todas él siempre someterá por su gloria y por un bien superior lo que aún pueda sentir ese ratito escuchaba yo una manera de aplicar o de enseñar estas cosas sobre todo acerca de los procesos de enfermedad y la forma en que explicaba el pastor Josías acerca de acerca de la sanidad él decía una cosa que a mí me puedo decir me impresionó me pareció muy hermosa cuando él decía que ¿cómo puedes explicar el dolor en el corazón de un enfermo el dolor de una enfermedad en la vida de un hermano porque obviamente tú no le puedes decir que Dios disfruta verlo sufrir porque es obvio que Dios no disfruta verlo sufrir pero lo que entonces entiendes pues entonces ¿por qué Dios no lo sana? ah porque aunque Dios le duela que sus hijos estén sufriendo él tiene un bien superior es decir él somete sus deseos de no vernos sufrir a algo superior eso tiene que ser porque él no ama que yo sufra es obvio que a él le duele que su iglesia sufra si usted ve el corazón en Cristo cuando él vivió entre nosotros él realmente erradicó la enfermedad en todo Israel eso significa que él así como Dios en Cristo se reveló es claro que Dios no disfruta que sus hijos sufran y lloren por una enfermedad dolorosa pero estamos convencidos que si estamos sufriendo una enfermedad dolorosa es que hay un bien superior que somete a Dios o que él mismo se constriña como su paciencia que él mismo se somete porque no quiero hablar de una ley superior pero si quiero que entensa es decir alguien lo está sometiendo no 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 él mismo dice yo quiero que mis hijos sean sanos pero antes quiero que sean como Cristo yo puedo concluirlo así es decir si yo quiero que mis hijos sean sanos pero antes quiero que reflejen a mi hijo porque él es decir ahora usted dirá pero pastor yo prefiero que entonces Dios me ame sanándome pero que es mejor que te haga como Cristo y que crezcas a la luz de lo que Cristo en nosotros significa o digamos así sé que cuando nos da el dolor cualquiera le echa al volado y le dice fácil sáname yo ser como Cristo no sáname pero lo bueno es que estás en las manos de Dios y sé que aunque esto para mí sé algo que todavía tengamos que seguir caminando y predicando nunca quiero que pienses que hablo con ligereza y que no lloro cuando sé que alguno de ustedes está enfermo y le pido a Dios mucha ayuda para con ustedes que los sane pero también sé que si yo creo que los amo creo que Dios los ama más creo que Dios a su iglesia la anhela más y la perfección era más y por lo tanto aunque él le duela verme a mí llorando por un dolor él someterá a sus propios deseos para que su voluntad se cumpla en llevarme a ser como Cristo en santificarme más y entonces comenzamos a entender que Dios aunque no lo puedo encuadrar en mi mente humana entonces esa respuesta o así es como nosotros podemos descansar en que Dios está en control de absolutamente todo lo que pasamos si la iglesia llora si los hermanos lloran y le piden a Dios sanidad y le pedimos de rodillas y le pedimos y le pedimos y él no sana créanme lo que no es porque él disfrute vernos con dolor ni vernos llorando en un sentido de dolor pero les aseguro que él tiene entre sus manos algo superior que yo no lo puedo entender pero que lo o sea no estoy intentando defender a Dios él no necesita defender que yo lo defienda en mis limitaciones y en mis limitaciones estoy intentando decirte que siempre Dios tiene algo superior entre sus manos y que él no disfruta mi dolor no lo disfruta absolutamente nada pero él si no me lo quita es porque tiene algo superior es porque hay algo que él mismo está diciendo hijo no te lo quito porque quiero llevarte a ser más santo porque quiero llevarte a que Cristo sea tu principal tesoro por eso no lo quito me duele pero no lo quito estamos usted tiene un hijo muy pocas veces nos atrevemos a castigarlos y hoy más que nunca que los hijos ya nos rebasan pero en algún momento usted sabe que le duele castigar a un hijo y lo ve ahí si le quita el celular si le quita el recurso si lo encierra y lo ve que llora y dice hijo que más bueno nosotros pues somos tan ligeros que en cuanto nos llora podemos decirle pues ya ten y ya tal vez no te puedo llevar a entender a Dios a la luz de lo que tú haces porque qué bueno que Dios no es humano y aunque a veces uno hiciera pues ojalá fuera humano porque así mi dolor me lo quita enseguida si es un buen padre me lo tiene que quitar hermanos Dios es un buen padre Dios es superior a un padre solo vean como mandó a su hijo a la cruz para que usted y yo nunca pongamos su paternalidad en una tela de juicio Dios sabe amarnos Dios sabe ser nuestro padre no es como yo quiero que lo haga y yo no voy a entender por qué lo hace muchas veces como lo hace pero sé que lo que él hace es bueno que lo que hace es correcto que lo que hace él es en su sabiduría nos llevará a entender y conocer más a su hijo así que aunque yo llore con ustedes y apelemos a su gran misericordia su misericordia está actuando entre nosotros aún en la enfermedad aún en el dolor pero que Dios nos siga ayudando hermanos por eso necesitan doctrina y yo sana por eso usted y yo necesitamos un pastor por eso usted y yo necesitamos que la Biblia no sea predicada porque si nos tocan pastores que nos comienzan a decir que la sanidad es algo que Dios está obligado a hacer entonces yo no entenderé el amor de Dios a la luz de lo que Cristo ya hizo ni de lo que él busca hacer en mí a través de los procesos que él permite a mi vida o que él decreta en mi vida bueno entonces su amor es infinito dice el texto pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó la palabra gran aquí es sinónima de aquella palabra que Dios utilizó en Juan 3 16 de tal manera es una expresión de tal manera es algo grande es algo que es para nosotros podemos decir inexplicable de tal manera es algo es una palabra que implica amplitud anchura mucho una expresión de abundancia vamos de tal manera verdad es la misma palabra por causa del gran del gran amor eso significa que el amor de Dios es infinito el amor de Dios es grande el amor de Dios no lo pueden encuadrar a mi vida humana y a que como mi papá me amó así me tiene que amar Dios porque hay papás que intentan darnos todo lo que pueden y si pudieran quitarse un riñón en manos no lo dudan y si pudieran quitarse el corazón no lo dudan y no lo entregan pero esos ese amor no se compara con el gran amor de Dios y usted dirá pastor pero que gran amor hay si pero tú eres su hijo y te lo da pero que se le que le dé su corazón a un enemigo que le dé su corazón al primer novio que jugó con ella o con él o que le dé el corazón o con aquel que le robó un dinero a ver te lo da a ti porque eres su hijo pero porque no le da el riñón a alguien que le violentó a alguien que le hizo mucho daño no verdad porque el amor nuestro es a la luz de lo que es la vida local en familia bueno el amor de Dios hermanos siendo enemigos dio a su hijo por nosotros ese es el amor de Dios ese es el gran amor de Dios en que yo lo odiaba en que nadie lo amaba en esta tierra toda esta tierra lo aborrecía toda esta tierra odiaba todo lo que de Dios venía y aún así él dio a su hijo por amor a nosotros que grande amor el de Dios ese es un amor infinito ese es un amor que no puedes explicar y por eso es el amor que yo apelo cuando tú y yo estemos en un proceso de enfermedad es el amor al que apelo que recuerdes el amor de Dios en esa cruz el amor de Dios en Cristo Jesús eso es importante si nuestro corazón olvida estas verdades entonces seremos vulnerables ahora somos frágiles si hermano y lloraremos y lloraré contigo pero que nuestra fragilidad no nos eclipse no le ponga basura a lo hermoso del plan perfecto de la soberanía del amor de Dios en esa cruz no permitamos que se nuble la verdad doctrinal por un momento de no entender por qué Dios está haciendo conmigo esas circunstancias por qué Dios lo permite si no lo entiendo yo lo lloro y si no lo entiendo claro que hablo con él en mi secreto y le digo padre no te entiendo llévame a la Biblia para entenderte llévame a Cristo para entenderte en mi secreto te voy a preguntar muchas cosas pero cuando me levante de mis rodillas yo sabré que debo de confiar en lo que ya hiciste en esa cruz que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude como hasta hoy porque hermano si usted ha permanecido hasta hoy ha sido por la ayuda de Dios así que tengo la certeza plena de que cuando digo que Dios nos ayude hermanos Él nos ayudará Él nos ayudará la palabra gran aquí es sinónimo de de tal manera amo Dios que usé cuando el 16 nos habla de un amor tan sobresaliente que no puede ser calculado ninguna lengua dice Efesios no ninguna lengua puede expresar fielmente la infinitud del amor de Dios ni ninguna mente puede comprenderla Efesios dice ahora sí excede a todo conocimiento esto es una frase o esto es un pensamiento o esto es un escrito que hizo un teólogo llamado John Bryan dice ninguna lengua puede expresar fielmente la infinita la infinitud del amor de Dios ni ninguna mente puede comprenderla la Biblia dice que excede a todo conocimiento las más vastas ideas que la mente finita puede formarse del amor divino están muy por debajo de su verdadera naturaleza yo les decía hace un rato aún cuando leemos si no mal recuerdo en hechos que Pablo lanza una frase acerca de de Dios y utiliza una frase que en este momento no la recuerdo que usa la frase como en algún momento decimos nosotros va inmaculado o o este híjole se me van las frases ahorita que luego de pronto decimos en una forma de 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 hablarlo de pronto decimos la frase como este bueno tal vez usted me la recuerda alguna por ahí de las frases que luego intentamos decir a Dios que es inmenso y que son esas frases que uno dice eso suena re bonita si la decimos si en una oración la meto no sé ni lo que significa pero pero suena bien el altísimo eso suena bien padre bueno hay frases que yo leo en hechos y digo algún día lo dije aquí parece que Pablo se le cayó todo el cuerpo o se deshizo en adoración a Dios y puedo decir que es lo máximo que un humano lo dije hace un rato con Lutero o con Calvino o con Jonathan Edwards o con Agustín de Hipona y leo uno las frases dice a estos hombres se escuchan bien rimbombantes pero me pongo a preguntar y digo de acuerdo a este comentario caigo en que ni el el mejor hombre que le pidamos que haga la mejor forma de definir el amor de Dios y que digamos todos los hombres en el mundo eso esa definición del amor de Dios es tan linda tan hermosa hermanos está muy por debajo de la verdadera naturaleza de quien es Dios y por eso digo es bueno saber que Dios no es humano porque así aunque leamos la frase más hermosa y usted diga este pastor cree que ya conoce los atributos de Dios o tú en mala onda o en buena onda digas que bueno que nos están enseñando los atributos de Dios yo te diría y aún con todo eso no estamos ni cerquita de poder entender ni conocer quien es Dios el cielo no está por encima de la tierra como la bondad de Dios el cielo no está tan por encima de la tierra como la bondad de Dios lo está de los conceptos más elevados que seamos capaces de formarnos eso es lo que decíamos verdad que no importa el concepto más hermoso que alguien pueda sacar les digo ustedes luego de pronto decimos alguna palabra así que una palabra que es muy elevada aún esa palabra elevada está que sea muy hermosa muy por debajo muy por debajo de verdaderamente describir la naturaleza de Dios es un océano que sube por encima de las montañas de la oposición que hay en aquellos que son sus objetos es decir el amor de Dios nos rebasa a pesar de que no lo merecemos a pesar de que parece que más veces buscamos que él nos odie el amor de Dios nos rebasa el amor de Dios es una fuente de la que fluye todo el bien necesario para los que tienen interés en él eso nos recuerda que el amor de Dios siempre terminará en hacer lo que en nuestra vida necesitamos no lo que queremos me refiero desde el punto de vista de Dios es decir yo puedo decir Dios yo necesito un coche nuevo yo necesito una casa nueva y Dios dice no tú necesitas amar a Jesús más que tu vida yo digo bueno ¿quién está en el necesario correcto? ¿quién está en el necesitas correcto? yo necesito un mejor cuerpo una mejor rodilla una mejor salud una mejor espalda un mejor riñón y Dios dice no tú necesitas amar a Cristo tú necesitas disfrutar a Cristo tú necesitas deleitarte en Cristo ¿qué necesitas está mejor? ¿el mío o el de Dios? ¿qué necesitas es el más correcto? ¿el necesito de Dios o el necesito de Julio César? creo que sin duda alguna el necesito de Dios es el correcto aunque a mí me siga doliendo la espalda la rodilla el riñón Dios sabe que mi necesidad más profunda se halla en deleitarme en Cristo en agradecerme en Cristo en agradecerle en Cristo Dios nos ayude y nos siga llevando de su mano quinto casi último el amor el amor de Dios es inmutable creo que si les pregunto a ustedes qué significa la palabra inmutable espero y ya me puedan contestar qué significa la palabra inmutable bueno como no los puedo ver y como estoy creo que un minuto más adelantado o más entonces pues me voy a secar pero usted sabe que el amor de Dios es inmutable porque nunca cambia bueno esa es la expresión inmutable es que no muta no cambia no tiene mudanza ni sombra de variación dice Santiago del mismo modo que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación tampoco su amor conoce cambio o disminución el despreciable Jacob ofrece un ejemplo poderoso de esta verdad a Jacob amé declaró Dios y a pesar de toda su incredulidad y de toda su desobediencia el nunca dejó de amarle en Juan 13 1 se nos da otra hermosa ilustración aquella misma noche uno de los apóstoles diría muéstranos al padre otro le negaría con juramentos todos iban a ser escandalizados y le abandonarían así y todo como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin el amor divino no está sujeto a circunstancias de ninguna clase el amor divino fuerte es como la muerte las muchas aguas no podrán apagarlo nada puede apartarnos del amor de Dios según Romanos capítulo 8 con esto quiero decir que este que su amor sea inmutable nos recuerda lo que hemos venido platicando o algunos puntos que hemos platicado si nunca cambia es decir que hiciste para que te amara que hiciste para que te amara eficaz el amor de salvación el amor no común que todos tienen porque no nos ha matado a todos los depravados que estamos en este momento depravación y odiando y con gusto nos vamos a ir al infierno no porque no nos mata porque no nos destruye a todos porque ama porque tiene amor y misericordia en un sentido común en un sentido de que Dios es amor sin duda alguna pero yo estoy hablando el amor por la iglesia el amor que se demuestra en esa cruz es decir que hiciste para que Dios te diera hoy deseos de escuchar su palabra que hiciste para que hoy en algún momento del día dijiste señor Jesús es todo no puedes hacerlo si el Espíritu Santo no lo hace a través de si a través de ti es decir que hiciste para hoy poder decir intento ser cristiano y quiero tener un pastor y quiero caminar como cristiano y aquí estoy intentándolo quien lo hace quien lo logras tú o sea como hoy tú estás aquí como has caminado hasta hoy y en un mensaje que no es tan cómodo que no te dicen salud economía prosperidad o sea porque estás aquí soportando un mensaje que no te emociona porque estás aquí soportando un mensaje que en lugar de hacerte que estés cómodo te dice que estudies que creas la teología te exhorta vamos no es tan cómodo no es tan cómodo tanto que es obvio que la gente se ha ido porque no le gusta la teología porque cuando saco Calvino o cuando saco Jonathan Edwards o cuando saco doctrina se molestan y mejor se van o cuando digo Dios es soberano mejor se van no les gusta escuchar el Dios soberano ellos quieren un Dios hecho a su manera y por algo usted sigue aquí ahora mi pregunta es por qué sigue usted aquí la respuesta es porque usted tiene la fuerza porque usted es muy chicho porque usted es un buenazo o está aquí porque el amor de Dios lo sostiene porque Dios lo sostiene porque su infinito amor no cambia porque la misma pregunta sería por qué lo salvó Dios por qué hoy puede decir gracias Cristo por qué hoy puede decir pastor si estoy aquí muchas veces dudo que sea yo salvo pero aquí estoy escuchándole e intentando crecer en la gracia yo te pregunto hermano eso quién lo logra quién lo logra tú lo logras sabes cuántos hoy se les manda este audio y ven que es de dos horas y dicen dos horas no 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 a mí dame un pastor que me predique media hora ya lo dije no significa que Julio esté bien ni el que predica media hora esté mal ni yo mal ni bien lo que quiero decirles es que es verdad si usted le manda a alguien mira escucha al pastor escucha no dos horas pero por favor dos horas de mi vida en esto cómo crees mándame una de media hora y si la leo pero las de media hora verón escucho pero las de media hora hermanos son motivacionales claro que le va a gustar pero si usted hoy está escuchando dos horas espero verdad porque les voy a decir un secreto aquí entre nos aquí entre nosotros que nadie más lo va a saber pero YouTube me dice cuánto tiempo escuchan cada uno los mensajes es decir habrá quien le entra y de pronto se sale y sólo escucha 20 minutos o sea yo sé todo soy como alguien que puede saber todo lo que escucha porque me va me manda estadísticas de los que escuchan por lo tanto hay quienes escuchan se van lo dejan o sea lo quitan y ya regresan a la media hora y le siguen dando eso eso YouTube me lo dice así que bueno al final yo no voy a juzgar a nadie porque sé que cada uno tiene que tener la responsabilidad que bueno que fuera yo así verdad que les predique yo media hora les pongo una de hace ocho días y me voy verdad y me hago del avión bueno no debe de usted hacer eso pero ya le dije que sí lo caché que eso eso lo puedo observar aquí cuando el YouTube me manda las estadísticas yo logro ver quiénes y cómo se escucharon pero bueno al final tampoco soy un pastor youtuber y no me interesa yo lo que quisiera es que usted luche y creo que le he dicho constantemente luche no se permita que por encima de estar en este momento haya que la tele que el hijo que esto no no cálmenlos a todos amárrenlos sométalos y dígales cállense yo voy a estar mis dos horas es que dos horas dura tu pastor bueno eso es mi muy mi mi decisión verdad es muy mi gusto estarlo escuchando dos horas están invitados si ustedes consideran que no bueno también eso ya es su decisión pero al menos es mi pastor y es mi responsabilidad escucharlo no me habla de la droga no me habla de cómo ser un exitoso en cinco pasos y eso lo agradezco así que es mi decisión escucharlo dos horas pero luche verdad luche haga el esfuerzo porque bueno repito dije el por qué dije de la media hora porque hay personas que comúnmente cuando escuchan de un dios bíblico se van segundo si escuchan que la predicación dura dos horas se van doble o sea ya iban en la esquina bueno ya los encuentras seis cuadras más para allá o sea ya eso significa que muchos de nosotros vemos en dios la comodidad verdad solo la comodidad bueno en punto de aquí que dios es inmutable mis preguntas eran que hiciste para que dios te salvara tu respuesta por lógica es nada entonces si su amor es inmutable es lógico que nunca cambia porque ha de cambiar cuando pecas porque ha de cambiar cuando no lees porque ha de cambiar cuando nunca pecas o porque ha de cambiar cuando lees más porque ha de cambiar cuando no oras o porque ha de cambiar cuando oras más porque lo vas a ganar o lo vas a disminuir si el amor de dios es inmutable hermanos alégrate y gózate porque el amor de dios que te salvó cuando no lo merecías es el mismo amor que sigue salvándote aunque no lo mereces verdad es decir el mismo amor de dios que es inmutable eso es bueno significa que no cambia porque va a cambiar cuando de pronto dices señor me enferme porque cambiaste tu amor si durante 25 26 46 años 50 años no me enferme no me dolía la pierna hoy que ya tiene 50 años hermano también 50 años que no le duele la pierna fírmeme una biblia hermano ya 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 40 años hermano si ya hoy yo a los 25 años ya siento que que tengo que estarme engrasando la rodilla la espalda tengo que estarme echando aceite digo ya hoy en día ya que usted pueda decir este hermano corro y camino y no me suena la rodilla ya hay que aplaudirle ya hay que aplaudirle verdad entonces tampoco nosotros vamos a a a decir que porque me enferme el amor de dios varió porque vamos hoy el cuerpo pero hay personas que si lo hacen hay personas que le dicen dios si cuando tenía 15 años tú me amabas y no me enfermaba hoy que tengo 30 años ya me enfermo digo bueno eso es normal verdad el cuerpo es pecaminoso o sea recuerde que el cuerpo ya está la palabra es corrupto el cuerpo ya el pecado lo tocó el pecado nos va a matar de la forma que nos mate acabándose el riñón o de un asunto que tenga que ver con algún asunto de del corazón alguna o sea me refiero dios decidirá y determinará el momento pero en final la carne es la que se extingue nos va a matar corrupta nosotros no nos podemos regenerar hay cosas que ya el cuerpo ya no puede regenerarse y ya no ya no puede combatir y no puede pelear eso significa que la carne es la que nos va a matar este cuerpo pecaminoso nos va a matar ya lo hemos platicado cuando hablamos romanos según el primer de colinos capítulo 16 cuando hablamos acerca de la resurrección pero bueno es importante que recordemos que no puedes medir el amor de dios con lo que te sientas de salud pero hay gente que si lo hace hay gente que dice dios que paso porque me dejaste de amar y yo le preguntara porque te dejo de amar dios ah es que me enfermo o me enferme o permitió que el diablo me enfermar o porque pequé me enfermo o porque no fui allá me enfermo y yo digo entonces el amor de dios cambia varia la respuesta sería si entonces ese amor no es bíblico y ese amor no es un atributo de dios porque el amor de dios es inmutable me llamó la atención que usara el el escritor toser que utilizara esta el amor divino es fuerte como la muerte ya ve que a veces lo utilizan mucho las muchas aguas no podrán apagarlo en las bodas pero que mal lo hemos reducido porque a veces los matrimonios cristianos duran digo tardan más en entregarle las fotos de la boda que lo que dura el matrimonio verdad tarda más el diseñador en hacerle sus fotos y su video y ya cuando vienen a entregarles el video ya se separaron y nadie se lo paga verdad ya se lo dejaron como te doy la mitad ahorita la siguiente mitad cuando me lo entregues pues tiene mucho trabajo les tarda 6-7 meses en entregarles las fotos y su cuadro ya cuando vienen a tocarles ya ni siquiera vienen juntos ya se oye quien me paga naranjas ya bótalas se quemalas verdad digo el aquellos que usan esta frase la hemos disminuido mucho verdad porque eso se refiere al amor de Dios si ya dijimos que el testamento antiguo yo lo aplico en mi entonces puedo usar esas frases pero las disminuyo porque la gente pone en sus limitaciones las muchas aguas no podrán apagar el amor pero usted vaya se están cacheteando usted vaya se están maldiciendo usted vaya se están separando digo eso forma parte de un caminar espero se reconcilien y caminen porque yo no hablo de matrimonios que no tendrán diferencias los entiendo y caminamos pero ya hay personas que estas frases las han reducido a humanizarlas es obvio que cuando nosotros humanizamos a Dios veremos de manera incorrecta su carácter los procesos las circunstancias que vivimos pero si me llama la atención que solas muchas aguas no podrán apagarlo y eso nos recuerda entonces que no debemos de disminuir el amor de Dios aplicándolo a nosotros porque comúnmente cuando me enferme el amor de Dios habrá cambiado y que signifique inmutable debería de callarme y decir no es cierto el amor de Dios nunca cambio por lo tanto Dios está tratando conmigo para que sea yo como Cristo porque no hay ninguna otra salida ni modo que Dios diga ay me quedé dormido ay vieras que vi a todos en el mundo mis ojos ven y mis papás se examinan pero tú no te vi ¿dónde estabas? no pues estaba yo escondido en el psicómoro aquel o en el árbol aquel o bajo la palma aquella no pues por eso no te vi fíjame si la escritura no dice en los salmos ¿verdad? que a donde te fueres a donde estuvieres ahí está el Señor ahí están los ojos del Señor eso significa que no hay lugar en esta tierra ni en ningún lugar en el universo donde Dios no pueda mirar entonces yo no puedo decir que Dios no vio lo que me iba a pasar y entonces el coche me atropelló porque Dios no vio y yo digo Dios ¿qué pasó? tu amor ¿por qué? si tu amor me dices que me amabas y me mostrabas tu amor y yo sentía tan bonito cuando lloro que yo sentía que me abrazabas y mira me acaban de atropellar este diablo asqueroso este es que pequé yo diría entonces el amor de Dios cambió no lo que tienes que decir ahí bueno tú eres todopoderoso podías haber dejado que el coche me atropellara o no porque tienes todo el poder para detener esa circunstancia por cualquier medio ya Dios lo ha hecho con nosotros nos ha librado de la muerte o de accidentes y ni cuenta nos damos pero vamos a vamos a decir en ese momento un ejemplo así la pregunta sería si tú estás en ese momento diciendo despotricando contra Dios le estás dando a entender uno o que no se dio cuenta que te iban a atropellar o dos que no tuvo el poder para detener el atropellamiento las dos cosas son erróneas es decir las dos cosas son estás viendo a Dios mal porque Dios es omnipotente significa que todo lo puede hacer ¿por qué no hizo? ¿por qué no detuvo el coche? ¿por qué no te dejó que no pasaras por ahí? entonces porque hay un plan superior ya lo dije hace un rato no es que Dios disfrute verte con un pie quebrado o por un pie dolido no pero Él tiene un bien superior y entonces Él somete sus deseos de no vernos sufrir con mejor vernos cambiar y amar a Cristo y creo que no es incorrecto pensar que todo lo que Dios permita en la vida tuya y en la vida mía es para que Cristo sea más grande de lo que hoy es sino que acaso tendría que Dios haga las pruebas y no tengamos ninguna realidad y verdad espiritual que sacar de ellas que Dios permita las circunstancias y que no tengamos nada bueno que sacar de esas circunstancias no Dios no es así digo Dios no es así porque es claro que Dios se permite se presenta como un Dios sabio unipotente lleno de poder lleno de infinita gracia o sea significa que si digo que Dios no es así es que Dios no anda haciendo tonterías solo por a ver qué sucede o y por qué pasó esto no lo sé nada más pasó porque pasó pero ahí luego luego lo corrijo me voy perfeccionando entre cada día que paso voy siendo mejor Dios entre más la echo perder más me van saliendo los que siguen digo usted y yo trabajamos así echando a perder se aprende pero Dios no trabaja así cuando lo encuadras así entonces tú tienes un concepto de Dios erróneo dice Romanos 8 35 al 39 que el amor de Dios nadie nos puede apartar de él seguimos el amor de Dios es santo y si me recuerdan ahí ya vi que contestaron que nunca cambia aunque yo los escucho yo veo las contestaciones unos minutos después pero gracias por hacerlo lo segundo qué significa la palabra santo recuerdan qué significa la palabra santo así como inmutable que no cambia recuerdan qué significa la palabra santo bueno la palabra santo ya usted lo puede escribir yo ya me voy a adelantar pues significa apartado entonces si vamos a Isaías capítulo 6 lo recordamos cuando lo leímos es que él está en un lugar en un trono apartado es decir lejos no lo vamos lo que quiere decir es que no se acerca a nadie para que podamos decir que alguien lo influencia alguien lo tracalea alguien lo negocia sólo él decide quién está a su alrededor quién se acerca o quién no es decir él es un dios que está santo apartado ahí en algún lugar en un trono celestial dice la escritura en lo que recordamos de Isaías verdad que sus ropas caen y que su gloria cubre ese lugar pero que él está ahí apartado que si logras ver está en un lugar bueno yo a mil limitaciones en un lugar lejos santo apartado que se nota su trono pero que sólo está rodeado por seres por seres angelicales que le dicen santo 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 pero eso significa que alrededor de él pero no cerca ni pegados a él por eso la palabra santo es alguien que está apartado por lo tanto dios es santo el amor de dios es santo ya que el amor de dios no lo regula el capricho ni la pasión ni el sentimiento sino un principio el mismo ya decimos al dios ser un ser santo significa que ningún capricho cuando digo lo tracalean lo negocian me refiero a eso él es un ser apartado donde sus decisiones son propias sus planes son propios todo lo que su voluntad es propia su soberanía es propia nadie lo influencia eso significa santo apartado él no hace una junta y dice a ver qué opinan ángeles principados potestades o sea lo que significa una serie de qué opinan de lo que voy a hacer no 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 él es santo por lo tanto el amor no lo regula el capricho no es bajo una pasión ni bajo un sentimiento sino un principio del mismo modo que su gracia no reina a expensas de la misma sino por la justicia así su amor nunca choca con su santidad dios dios es luz y esto se encuentra antes que dios es amor en primera de juan así que primero es dios es luz o sea eso significa santo eso significa puro antes que dios es amor por lo tanto el amor de dios no es una mera debilidad afectuosa ni una especie de muelle de ternura la escritura declara que el señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo dios no cerrará los ojos al pecado ni siquiera al de sus hijos su amor es puro sin mezcla de sentimentalismo sensible bueno con esto aplicando a lo que todo lo que leímos es que cuando yo digo que como dios me ama entonces no me va a corregir bueno porque eso significa cuando le pregunto por qué por qué no por qué estoy pasando esto la respuesta sería por qué te estoy corrigiendo pero cuando yo pregunto por qué en un mala onda o en un desconocimiento voluntario le estoy diciendo a él que por qué me está reprendiendo la respuesta más bien sería más bien lo que tendríamos de nosotros que decir a la luz de la biblia es como tú eres un ser santo puro de las dos digamos de las dos maneras de interpretar la palabra santo es decir un ser sin pecado un ser sin pecado alguno y que aborrece el pecado un ser santo que aborrece el pecado y un ser apartado entonces bajo esas premisas el amor es igual por lo tanto cuando dios en nuestras vidas permite una enfermedad escasez un dolor una circunstancia a nuestra moral a nuestras situaciones de familia la respuesta más clara sería él nos está santificando él nos está llevando a ser más santos vuelvo a repetirlo él nos está llevando a ser más como cristo él nos está llevando a que cristo sea más valioso en nuestras vidas porque si no si no hay esa razón que tenga que ver en donde nos haga como él entonces si tendríamos un peligro entre de preguntarnos bueno entonces que cómo trabaja dios porque si no sabe lo que hace cómo sabemos que lo que está haciendo va a terminar para su gloria y como dios no es eso no nos debemos de permitir ese pensamiento dios es santo por lo tanto para mí que soy una persona que lucho contra el pecado entonces su amor se muestra también llevándome hacia el castigo la reprensión el azote eso es hay que aceptarlo o sea yo tengo que predicar a un dios que ama la iglesia pero que también la corrige que también la lleva por el camino del bien a través de la corrección de la disciplina sé que esto no se escucha en los púlpitos pero dios no solo ama dios también corrige por amor dios también azota a sus hijos y yo sé que eso no se predica muy comúnmente pero la biblia es superior y yo no debemos de comprometernos con el amor que les sienta a ustedes porque dios les ama más y por lo tanto si son sus hijos entonces él nos corregirá si nosotros nos aferramos a conductas pecaminosas él se encargará de llevarnos a la corrección y eso es amor eso es amor tal vez al momento lo pongas en tela de juicio pero más vale que lo pases pronto que lo recibas pronto que descanses pronto porque la verdad es que el amor de dios también corrige el amor de dios no es sentimentalista como uno a veces quisiera tú dices es que yo siento feo a mi hijo y llevas castigándolo diez minutos o sea ya porque nos pone cara de ya se sentó en una esquinita y ya puso cara de llevas diez minutos y dice ay ya mi hijo ya no soporto verlo así bueno dios es diferente y no por eso es malo y no por eso yo estoy intentando compararlo al humano nunca pero nunca lo compares tú tampoco verdad porque si tú piensas que dios si tú a los diez minutos ya le devuelves el celular a tu hijo imagínate que quieras decir dios si ya sáname ya entendí y dios no te sana tú dices pero pero por qué entonces no me amas no es que dios no es igual al humano dios en verdad cumplirá el propósito pero eso no significa que nosotros no podamos llorar y acercarnos a él a pedirle sanidad provisión economía salud debemos de hacerlo pero todo sometido a su voluntad y a su plan que siempre será para su gloria y aunque yo no lo entienda por último el amor de dios es benigno o bueno en exceso muy bueno el amor y el favor de dios son inseparables esto se pone en relieve en romanos 8 dice bueno eso ya lo hemos platicado el amor eficaz de dios el amor nada nos separará del amor de cristo comienza así el texto por la idea y alcance del contexto se percibe claramente que este amor del cual no puede haber separación es la buena voluntad y la gracia de dios que le determinaron a dar a su hijo por los pecadores ese amor fue el poder impulsor de la encarnación de cristo de tal manera ya lo vemos es grande grandísimo lo digamos uso la palabra para que no podamos encuadrarlo en un número es de tal manera amor el amor dios al mundo pero ya hemos escuchado que la palabra mundo en si es la palabra que utilizo es cosmos y cosmos tiene al menos 10 o son 10 las maneras en que se puede interpretar cosmos por lo tanto mundo no siempre se refiere al mundo al menos en cuantos 16 es mucho más probable que se refiera a la iglesia de tal manera amor dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito por lo tanto esto respalda que es la iglesia porque la iglesia goza de ese favor pero aquel que no es cristiano entonces no goza de que dios le haya dado a su hijo es decir para que crean en él y no se pierdan por lo tanto si se pierden no creyeron así que su hijo su sangre no es para ellos no fue para ellos por lo tanto mundo no entran en ellos así que la palabra mundo deberíamos de interpretarla a la luz de cosmos y del contexto mismo que nos ayuda a saber que se refiere más a la iglesia de tal manera amor dios al mundo que ha dado su hijo unigénito cristo no murió para hacer que dios nos amara eso ya es algo que debemos tener muy claro cristo no vino a ser posible que dios nos amara cristo vino porque dios nos ama verdad dios ama a la iglesia ahora usted dirá entonces que pasa con aquellos que se van al infierno bueno no entran en este amor eficaz porque ellos serán vasos de ira vasos de condenación vasos ya destinados para ser destruidos y yo no soy dios ni yo no decido y ni puedo llevarlos a explicarles esto solo sé que esto es lo que la vida nos enseña y sé que la gente se trauma cuando escucha esta teología y dice pero como entonces dios ha destinado a personas al infierno digo si o sea eso no debería sorprenderte todos estamos destinados al infierno lo que debería sorprenderte es que dios salve a algunos eso no te pongas a pelear en que dios condena a todos peleate en por qué dios ama a algunos por qué si todos merecemos el infierno todos merecemos ser condenados todos merecemos que nos deje ir en banda que nos deje que no nos estorbe que nos deje irnos al infierno porque merecemos cada llama cada fuego cada año y cada siglo en ese infierno lo merecemos nuestra maldad es total nuestro deseo por la maldad es total merecemos cada siglo en ese infierno así que eso no debería de molestarte tú no deberías de increparme a mí y preguntarme cómo crees cómo crees que dios escogió unos para el infierno no que dios escogió unos para la salvación porque los que van para el infierno esos ya se van escogió a los que son para salvación y la mucha gente se dice no, no acepto eso de que dios ya haya predestinado vasos para deshonra para muerte para condenación yo les diría pero eso por qué por qué te pones así debería de impresionarte por qué salva por qué mandó al hijo y cuando ya te des cuenta de por qué lo mandó te preguntes ahora lo mandó para hacer segura la salvación o lo mandó para hacer posible una posible salvación digo porque ya también se concatenan verdad si tú logras entender que lo más extraordinario no es que mande a la gente al infierno lo más extraordinario es que salve lo más extraordinario es que salve lo más es eso es lo que yo debería de preguntarme por qué dios por qué en lugar de preguntarme por qué mandas gente al infierno la pregunta sería por qué salvas algunos por qué y aquí entonces viene por amor por amor así que el amor de dios eficaz y por siempre será en su iglesia difícil tal vez de entender y digerir para nosotros que estamos acostumbrados a mingüenear o aligerar el amor de dios pero eso es una verdad que me rebasa y que tal vez no te gusta porque hemos aprendido de otras maneras pero el amor de dios se basa solo en su iglesia porque los demás eran vasos de ira ahora julio césar decide quién es la iglesia no pero si tú profesas ser la iglesia julio césar está obligado a examinar tu fe eso es otra cosa yo no decido quién es la iglesia pero si tú profesas ser iglesia mi labor es examinar tu fe a través de preguntas a través de la escritura que nos permite hacer las preguntas por lo tanto cristo no murió para hacer que dios nos amara sino porque amaba a su pueblo el calvario y esto lo hemos platicado muchas veces con lágrimas o con pasión o sin pasión y eso no hace la diferencia entre una verdad que es absolutamente por encima de la pasión el calvario es la demostración la cruz la cruz mira la cruz del calvario es la demostración suprema del amor divino no tu casa no tu economía no tu éxito no tu trabajo si te corren o no si tienes salud o no el amor de dios la muestra más grande de que ama y no nos va a no nos va a comer el infierno y no nos va a condenar el pecado es la cruz del calvario esa cruz hermanos demuestra el supremo amor de dios para con la iglesia porque la cruz solo salva aquellos que van a ella por lo tanto ese amor solo es real en aquellos que van a la cruz si alguien no va a la cruz del calvario entonces tendrá que enfrentar la ira absoluta del dios todopoderoso y así es esto no es que clase de amor es este sino más bien porque este amor existe porque salvo algunos no debería de molestarme debería de alegrarme y decir gracias porque no dejaste que toda la humanidad que se lo merece a pulso se vaya al infierno sino que decidiste salvar algunos para la gloria de tu nombre para la gloria de tu gracia por lo tanto hermano y hermana siempre que seas tentado o tentada a dudar del amor de dios recuerda el calvario recuerda la cruz recuerda el sacrificio y creo que eso es algo que tendrás que recordar porque siempre estaremos tentados a dudar pero cada vez que estés tentado a dudar recuerda la cruz recuerda el calvario recuerda que la escritura nos revela que cristo vino a entregar su vida como una ofrenda por el pecado por lo tanto he ahí el cordero de dios que quita el pecado del mundo recuerda el consumado es recuerda la resurrección recuerda el calvario he aquí pues mis hermanos abundantes motivos para confiar en dios y para soportar con paciencia la aflicción que el envía que el decreta que el ordena hemos visto al menos siete motivos para confiar en ese amor y para que soportemos con paciencia y para que podamos decir unos a otros recuerda a cristo digamos esa es bueno aplicarla unos a otros cuando leemos aquel texto que dice considera aquel decirle al hermano oye estoy sufriendo y decirle no te midas no lo midas contigo porque si tú le dices mira yo sufrí igual a veces sentimos a veces depende si los agarras con el pie derecho o con el pie izquierdo pues te dicen es cierto pero a veces dicen no no yo estoy sufriendo más que tú y bueno eso forma parte de nuestra fragilidad no por eso nuestro amor por nuestros hermanos debe de variar pero hay que decirles considera a cristo verdad que sufrió que padeció y porque lo merecía o él tenía necesidad de padecer de morir de sufrir como un ladrón de ser traicionado de ser violentado de ser escupido de ser burlado no entonces considera a aquel y soporta con paciencia y soporta con paciencia pero Dios nos ayude mis hermanos aquí estamos juntos enfrentando esto cristo era el amado del padre y aún así no estuvo exento de pobreza y hoy en día los que profesan ser amados que Dios los ama y que son los príncipes de Dios quieren pura riqueza no aceptan la pobreza bueno es más yo he escuchado a predicadores como Maldonado Cash Luna que son los que hoy son los herejes en un sentido muy amplio que dicen que ser pobre es un pecado que ser pobre es una maldición claro te lo dicen ellos que tienen mansiones millones de dinero en sus cuentas los carros más hermosos claro te lo dicen ellos pero su iglesia está compuesta por más pobres de los que ellos se imaginan en fin el caso es que Cristo siendo el hijo de Dios el hijo y estoy hablando sin que hoy como pasa alguien en el coche y le dices no vais a atropellar ese hijo de Dios no 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 el hijo de Dios absolutamente su naturaleza su esencia el mismo y con copia del mismo Dios la misma deidad él Dios no lo exentó de ser pobre de sufrir afrentas y de ser perseguido sufrió hambre y sufrió sed de ahí que al permitir que los hombres le escupieran y le hirieran el amor de Dios hacia Cristo no sufrió menos cabo así pues que ningún cristiano dude del amor de Dios cuando sea sometido a pruebas y aflicciones dolorosas que Dios te ayude y me ayude como lo está haciendo Dios no enriqueció a Cristo con prosperidad temporal en este mundo ya que Cristo no tenía donde recostar su cabeza pero si le dio el espíritu sin medida siendo así aprende que las bendiciones espirituales son los dones principales del amor divino que bendición hermanos pues es el saber que al que el mundo nos odie Dios nos ama que hermoso saber pues que el amor de Dios más allá de que tenga características que a mí mismo me encuadren a mi gusto que bueno que el amor de Dios es superior a lo que yo quiero creer y por lo tanto eso me conviene es decir que bueno que el amor de Dios le pertenece a Dios porque si no a mí yo le hubiera desechado yo ya lo pasé por balanza 50 mil veces y aún así que bueno saber que su amor por su iglesia no cambia bueno mis hermanos hemos llegado ya al momento de darle gracias a Dios por el tema ya lo hemos terminado ese es todo nuestro tema de hoy gracias a Dios por cada uno de los que hemos estado al menos este poquito de tiempo verdad escuchando y bueno vamos a ver darle gracias a Dios por entender un poquito más su amor que no nos permitamos que ese amor que a veces nosotros pensamos que es humanizado y que es a nuestra manera rebase nuble le ponga basura a lo que del amor de Dios hemos aprendido y aún cuando se nubla y aún cuando le pongan basura hermanos el amor de Dios sigue siendo firme en ti la fidelidad es de Dios no de nosotros eso es bueno de verdad eso es bueno y promuevo la santidad y promuevo la lucha contra el pecado y promuevo la responsabilidad pero con todo eso el amor de Dios es superior el amor de Dios es más fuerte el amor de Dios no se gana el amor de Dios solo se disfruta y se agradece y por obvias razones vives la vida intentando amando más aquel artífice del amor de Dios en la cruz del calvario Cristo Jesús por eso que Cristo Jesús sea más real y más real en ti y en mí es nuestra oración cerremos nuestros ojos le doy tiempo a que tome una posición de orar en la que usted guste y vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por entender un poco más acerca de su amor y que ese amor podamos llevarlo a nuestras vidas y no con nuestra fuerza que el Espíritu Santo que pueda hacer oír sentir latir el corazón de la iglesia e imprimir en ella las verdades que escucha que el mismo reveló entonces que el sea el quien las ilumine en tu corazón y en el mío hasta aquí llega el pastor hasta aquí llega lo que el pastor habla de ahí en fuera entra que el Espíritu Santo te unja te enseñe y te en tu corazón te lleve a la madurez vamos a ponernos en sus manos si no para donde vamos señor gracias gracias te damos en esta noche por permitirnos hoy aprender un poco más acerca de este amor genuino del amor divino del amor de Dios gracias señor porque hemos aprendido que en estas características del amor debemos de quitar o debemos de desechar lo que nosotros pensamos que es el amor de Dios basado en la humanidad en que Dios es humanizado perdónanos por las veces que hemos filtrado el amor de Dios por lo que recibo o no recibo el amor de Dios por como me siento o no me siento por las veces que he juzgado el amor de Dios como me fue o como no me fue como me fue mal pensé que Dios ya no me amaba y me alejé como me fue bien me llené de orgullo y pensé que era por mi prueba fuerza que Dios me había amado porque yo lo había conquistado perdónanos Dios por las veces que pensamos que tu amor se maneja a como se maneja un matrimonio a como se maneja un hijo y un padre perdónanos porque hicimos de tu amor un amor humanizado porque lo he puesto muchas veces entre dicho pero porque soy frágil pero eso no significa que hoy entendiendo la verdad seguiré creciendo en intentar conocer quien eres tu así que pongo mi vida a tus pies pongo mi vida en tus manos Espíritu Santo en cada corazón imprime ilumina estas verdades que hemos aprendido que nos van a ayudar y nos ayudarán a continuar hacia nuestro proceso de madurez la iglesia se trata de madurar de aprender de crecer de no ser el mismo que el día y los días pasen la iglesia siga siendo más nutrida de eso se trata ayúdanos Dios a todos a nutrirnos en tu palabra en la verdad a través de las verdades que el Espíritu Santo pueda plasmar en nuestros corazones estamos pues Señor en tus manos sabiendo que todo lo que pase todo lo que suceda tú tienes el control Dios soberano de amor soberano inmutable perfecto infinito el amor que en nosotros actúa Señor gracias por la vida de la iglesia en tus manos estamos Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Bueno pues vamos a orar de manera breve por las ofrendas gracias a Dios por su palabra gracias a Dios por enseñarnos hoy y vamos a ponernos en sus manos una oración por las ofrendas lo que usted tenga en la mano en un sobre en una bolsa en un vaso y póngalo y ya en su momento estaremos así que gracias Señor por la ofrenda que tu pueblo trae no es ligera es una ofrenda que entendemos que forma parte de los principios que como iglesia debemos de practicar y es darte de lo que nosotros tenemos por lo tanto nuestra administración también es entregarte ofrendas entregarte nuestros dineros nuestros recursos porque bueno hoy en día se ganan dineros o recursos económicos así que en tus manos ponemos la ofrenda que tu pueblo trae gracias por darles la capacidad de que el corazón funcione gracias porque funciona su corazón porque funcionan sus brazos sus pies y eso no es porque ellos se lo ordenaron es porque tú permitiste que así fuese si algún momento permites lo contrario Señor sea tu nombre bendecido y tu amor nunca puesto en una tela de juicio haz en tu iglesia como un padre con sus hijos para hacerlos cada día más a la imagen de su Señor Cristo Jesús gracias en tus manos pues están las ofrendas en el nombre de Jesús amén y amén bueno vamos a leer el libro que nos toca hoy si no mal recuerdo es Tesa no licenses ¿verdad? capítulo 1 vamos a leer acabamos de terminar de leer Colosenses por lo tanto vamos a leer Tesa no licenses y bueno dice así la escritura le doy tiempo para que busque usted su Biblia bueno lo ideal es que podamos tener la mano una y juntos leer más allá de que sea algo religioso lo hacemos porque es parte de la vida cristiana escudriñar la escritura o al menos leerla escudriñarla es estudiarla un poco más profundamente y es usted responsable de hacerlo hágalo hágalo porque es por nuestro bien dice así la escritura en primera de Tesa lonicenses capítulo 1 leamos pues la escritura dice en nombre de Jesús Pablo Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no sólo en Macedonia y Acaya sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera Amén Bueno vamos a despedirnos haciendo una oración Señor gracias por permitirnos reunirnos en esta tarde noche gracias por la palabra que hemos aprendido en tus manos está tu pueblo en tus manos están unos a otros Señor que podamos estar orando que podamos estar fortaleciéndonos como iglesia y que si alguno de tus hijos Señor está en proceso de enfermedad y el pastor no lo sabe Dios por favor conforma tu soberanía conforma tu voluntad síguelo llevando a la santidad síguelo llevando al amor a Cristo síguenos llevando Señor en tus manos estamos si llegó el momento entonces Señor sánalos fortalécelos y proveeles gracias Señor por la iglesia la extrañamos la extrañamos y sabes tú cuando llega el momento y el tiempo pero ahora Señor todo está bajo tu voluntad bajo tu soberanía y nuestras vidas descansan en ella gracias Señor por este servicio gracias por los medios y gracias por las ovejas Dios estamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús Amén gracias a Dios por todo bueno mis hermanos llegó el momento pues ya de de despedirnos me alegra mucho que estén intentándolo aunque repito no es un intento del cual ustedes puedan decir ahí le estamos haciendo un favor al pastor pero me alegra mucho de saber que entendemos juntos el momento y hacemos el esfuerzo sigamos siendo el esfuerzo sigan orando por nosotros sigamos orando por ustedes pues cualquier cosa estamos al pendiente mis hermanos que la gracia sea con todos ustedes nos vemos finalmente Dios el domingo en punto de las 11 recuerde estar pues ya con cierta oración con cantos para estar juntos en la predicación y bueno hermanos eso es todo gracias a Dios por sus vidas que le agradecemos a usted les amamos les extrañamos mucho y no cesemos de orar unos por otros por favor sale perdonen a sus hermanos perdonen a sus hermanos perdonen al pastor en todo en todo estamos caminando que su corazón venza el amor que su corazón venza la compasión no hablemos nunca ninguno de los otros ni uno de los otros perdonemos y oremos y recuerden saludarse escribirse guardando bueno lo que hemos platicado los hombres hombres y mujeres digo mi intención es lo más sano así que gracias a Dios y bueno que la gracia con todos ustedes mis hermanos nos vemos primeramente el domingo adiós nos vemos nos vemos